Claro, un éxito impresionante que ya nos va a contar. Luciano Cáceres, bienvenido, el director de esta obra. ¿Cómo va, Luciano? Buen día. Bien, muy bien. ¿Qué tal? Buen día. Coco, Cata, Lucía. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Qué relajado se te ve, Luciano. La verdad que muy bien. Estoy aquí en un lugar precioso, en Bicartoff, que es este lugar ahí, una fusión rumana-cordoesa. Precioso. Qué lindo. Bueno, ¿cómo te recibió Uruguay? Espectacular, como siempre. La verdad que no puedo más que agradecer. Y todo este comienzo del ardor es fascinante. Fascinante cómo empezó a subir de público y tuvimos que agregar funciones hoy y mañana, así acá en Punta del Este. Qué bueno. Y aparte también sabemos, porque ya lo hemos hablado, que lo vamos a estar repasando, que van a hacer una gira por el interior del país, ¿no? Eso está buenísimo también. Exactamente. Sí, este fin de semana, Rosario, Carmelo y Colonia. La semana que viene, 33, y coronando ahí en el precioso Sodre, el 27 y 28. ¿Ya tuviste la oportunidad de conocer el interior profundo de nuestro país en otra ocasión? Conozco algunos lugares. Esmelo, obviamente Colonia, porque filmé muchas veces ahí. Y amigos. Pero laburando así con teatro es la primera vez. ¿Qué significa para vos hacer temporada en Punta del Este, Luciano, como director? Mira, cada vez que salimos a la ruta, como decimos nosotros, es una experiencia nueva. Porque el público va variando. Lo mismo nos pasa en el interior de nuestro país. Y te llevas amigos, te llevas sensaciones nuevas, nuevas lecturas de la obra. Es un placer. Bueno, para los uruguayos también. Alguien tan reconocido como vos, más allá de a veces de las ganas de tener como espectadores de verte en escena, porque eso pasa mucho, ¿no? Te dice Luciano Cáceres, dirige y decís, pucha, yo te quería ver ahí. Pero, o sea, ¿cuánto de vos hay? Bueno, bueno, pero... Eso, claro, es hermoso para vos, no es un desafío enorme. Está toda mi parte más creativa. Como director, ahí está mi cabeza y mi pasión puesta en el teatro y habla mucho de mí y la obra. ¿Cómo podés definir a la obra? Es una comedia dramática, donde te vas a divertir mucho, te vas a emocionar y, sobre todo, te va a dar para la reflexión. Yo pienso en el teatro como una experiencia, más allá de contar un cuentito, una historia, algo que te transforme, que te movilice, que te emocione. ¿Reflexión desde qué lugar? Y mirá, la obra es muy intensa. Es la historia de una familia, un matrimonio totalmente estancado, mucho calor en un departamento de Buenos Aires. Pasan el tiempo chupando vino para que pase el tiempo y dormirse y que pasen los días. Se habla mucho, pero se dice poco. Un chico adolescente en pleno despertar sexual, momento de definición. y la llegada de un primo del interior que va a despertar todo este estancamiento, esto que está adormecido. El ardor pareciera que en principio solo habla de algo más de calentura, algo más sexual, sensual, erótico, pero en el correr de la obra te vas dando cuenta que habla de un ardor más profundo, que duele, que necesita sanarse, definirse, encauzarse. Sí, claro. ¿Cómo sos como director? Te quiero hacer ahí en composición del lugar. Y muy exigente. Claro, ahora que viniste de cualquier manera, ¿no? Porque sé que por momentos lo tuviste que dirigir de manera remota un poco la obra, que estaban todos en el canteguén. Bueno, la obra la dirigí en Buenos Aires. Primero, claro. Y todo este montaje, todo este montaje aquí en Punta del Este en los últimos días, porque tuve COVID vía Zoom, pero la obra ya estaba puesta. Ya estaba puesta, o sea, los actores ya estaban dirigidos. Exacto, sí. Entonces sos muy exigente. Exactamente, sí. Te gusta hacer varias pasadas, te gusta parar. ¿Cómo te manejas con los actores? Y soy actor, entonces entiendo que cada uno tiene procesos distintos. Somos seres muy emocionales. Con altibajos, como todo el mundo. Tenemos nuestro día. Cada uno tiene un trato distinto, ¿no? Claro. Es así. Sí, tal cual. ¿Qué tiene? Acá van dos. Primero, ¿qué te seduce más? Sobre todo cuando te presentan un guión, ¿no? ¿La actuación o dirigir? Ah, pensé que me ibas a hablar de otra cosa. No, no, no. ¿Qué te seduce más? Por ese lado, claro. La dirección es algo que me encanta. Lo hago hace 25 años y creo que ahí está mi ser más creativo. Pero como me interesa también las luces, la escenografía, el vestuario, todo lo que sucede en el escenario, ahí puedo expandir mi arte, ¿no? Ahora, sin duda, toda tu experiencia como actor nutre esa dirección. Exacto. Claro. Pero a la hora que te llega un guión, ¿qué tiene que tener justamente para que vos decidas, sí, es esto, lo voy a hacer, lo voy a dirigir o lo voy a actuar en este caso? Mirá, yo cuando leo una obra y la empiezo a imaginar, me di cuenta que ya estoy trabajando en ella. Hay algo ahí que se activa y que la empiezo a ver. Que entras en el personaje, que ya lo empezás a leer con un sentido de pertenencia, ¿no? Sí, aparte digo, puh, puh, no quiero decir malas palabras, digo, puh, ya estoy trabajando, ya la quiero hacer, ¿viste? ¿Y cómo hacés la selección de los actores? ¿Ya te empezás a imaginar quién podría ser? Mirá, sí, claro que sí, y mis elencos son siempre buenos actores y buenas personas, porque mis obras viajan mucho y además tienen que ser seres que puedan convivir. Claro, que sea un placer, o sea, el encuentro que sea lindo. Es un plan, hacer teatro es un plan, es fundamental. ¿Cómo definís al público uruguayo? ¿Qué te parece que tiene el público uruguayo que capaz sea diferente al argentino o no? Mirá, hay algo que yo vivo acá cada vez que vengo cuando vine por alguna película o a hacer notas por algún programa de televisión. Es muy amoroso, muy amable, muy respetuoso. Creo que se entiende muy bien nuestro oficio acá, hay un respeto por... A veces, muchas veces es ninguneado nuestro oficio hoy, este es actor, no labura. No, 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 se le da un peso muy importante a nuestro trabajo. Claro, es fundamental. Acá tienen grandes actores, bueno, compañeros míos también allá en Buenos Aires, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y una historia de teatro muy potente, sobre todo en Montevideo. Muy fuerte, sí, hay más actores. Tanto realizadores independientes como... Como, bueno, el elenco estable, gente que viene haciendo teatro de repertorio, muy potente. Es verdad. ¿Qué, qué, qué...? Y hablar de los cineastas de acá, los actores, increíble. ¿Consumís cosas uruguayas, músico uruguayo, arte uruguayo, teatro, cine? Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Y grandes compañeros y amigos también ahí. Qué bueno. Si te pongo una trilogía... Entre algo somos muy parecidos, creo, estamos muy hermanados. Sí, claro, obviamente, obviamente. Nosotros, por ejemplo, para hacerte esta nota, viste que le empezamos a poner el tono argentino y te dejamos el bo. Dejamos el bo de... Mirá que no es fácil dejarlo. Vamos arriba, vamos arriba. Claro, no es fácil para un uruguayo dejarlo más arriba a vos. El che, vamos arriba. Te pongo en una trilogía. Pero a nosotros nos pasa, viste. Estás unos días acá y ya te volvés un uruguayo. Tal cual, tal cual. Y hay algo así que es linda, la tonada. O sea, es muy amoroso el acento uruguayo. Es muy lindo. Muy calmo. Hay algo ahí que te contiene. Te pongo una trilogía. Vos que has hecho de todo, que es lo que más te seduce. Capaz que me la podés enumerar. ¿Cine, teatro o televisión? Cuando hablo de televisión hablo de tener novelas para... No, todo. ¿Todo? Todo en su... En su justa medida. Medida y en su momento. Ahí, exacto. Claro. El teatro siempre decimos que lo que tiene es el vivo, que no te lo da lo otro, ¿no? Es la racción. Es la racción. Es la racción. Es la racción. Hay una adrenalina. Claro. Mirá, yo actúo hace 36 años, va a ser este año. Y lo bueno de eso es que siempre tengo el mismo nervio. Dicen, apaguen los celulares y yo quiero salir corriendo a casa. Me duele la panza. Y gracias a Dios la llamaste a viva, como digo. Claro, claro. Eso, pará, pero eso te pasa también cuando haces una película o grabás una ficción. De repente hay otros tiempos... También, sí, sí. Pero por lo menos tenés la chance de que vamos de nuevo. En el teatro no tenés la chance de que vamos de nuevo. Es verdad. Claro. No, claro que no. Es verdad, pero siempre tengo ese nerviosismo, esa ansiedad de cómo encarar, sobre todo los comienzos, ¿no? Cuando uno está dándole forma a un personaje. El cine es muy artesanal también. Claro. Se filma de manera desorganizada. Por ahí estás haciendo el final, el primer día. Y tenés que tenerla con la cabecita, ¿no? Y cómo tenés que tener todo tu recorrido en la cabeza. Claro. Ni te digo en una ficción que estás grabando un capítulo y saltamos al 13 y vamos al 8 y volvimos al 15 por utilizar el mismo... Sí, sí. Eso es otra demencia. Bueno, la 1, 5, 18, que es una novela que está al aire en este momento, grabábamos con 40 capítulos abiertos. No, no. Ay, Dios mío. No, no, una locura. Por ahí yo no le había dado el beso y ya estaba separándome. Claro. Ay, ay, ay. Claro, decías, bueno, ahí es un gran trabajo de la continuidad, ¿no? La composición de tu personaje, pero que también el continuista te diga, acordate que de dónde venís y cuál es el estado de ánimo que tenés que tener. Hablamos un poquito justamente de... Y yo soy muy responsable con eso, muy... Tengo ahí todo organizado. Claro, claro. Y vas anotando en los libros también, imagino, ¿no? Bueno, acá estoy con esta emoción. Sí, claro, claro. Si no, es un quilombo que no se puede creer. Contanos un poquito justamente de la 1, que está siendo un éxito. Bueno, muy contento. Volvió la ficción nacional a la Argentina después de más de un año y medio que no se hacía una telenovela. Es la única que está al aire en Argentina. Increíble. Y hubo mucha alegría de volver, tanto la parte técnica, artística, como los actores. Y mucha conciencia del cuidado que había que tener, los protocolos. Todos los días nos testeaban. A mucha conciencia, digamos. Y después la vuelta. La vuelta a poder contar una historia y el público que respondió muy bien, muy contentos. ¿Cómo está la industria, no? Porque estaba muy golpeada después de la pandemia. Y costó volver y está volviendo. Y sobre todo lo más sacrificado son, digamos, las productoras independientes. Porque los costos de sostener todos los protocolos y eso hacen que te suba una producción. Y el riesgo, ¿no? Que de golpe tenés un actor parado 15 días. Sí, y también hay que bancar esos 15 días, ¿no? ¿Qué te parece? Aparte, la cantidad de gente que trabaja atrás, ¿no? Porque son los actores y atrás hay un equipo enorme. Muchas familias viven de nuestra industria. Y como le pasó a otros rubros también, ¿no? Y tanto el cine, los músicos, la plástica, o sea, las exposiciones, un montón de cosas que estuvieron guardadas. Totalmente. ¿Y qué nos podés contar, ya que estamos haciendo un repaso de tu presente, de Desnudos, esta obra de teatro? Bueno, Desnudos está siendo temporada en Buenos Aires. Tuvimos ahí accidentada la vuelta también. Primero un COVID mío, después de la mote. Pero es un exitazo. Muy contento. Contanos cuándo está, porque acá, bueno, ahora que se puede viajar. De jueves a domingo. Sí. En el Metzura. Sí. Ahí en la calle Corrientes. Y Brenda Gandini, Esteban Lamote, Gonzalo Heredia, May Escápola y Sabrina Rojas. Es flor del caso. Qué elenco. Claro, tremendo. Hermoso. Hermoso. Aparte, se ve que se llevan espectacular. Mar del Plata y el año pasado haciendo temporada. Sí. Bueno, es lo que te digo, lo que hace la diferencia es estar con un equipo de buena gente que podés convivir, aparte de la responsabilidad de solo hacer la función. Es un amigo que se junta, ¿no? Una especie, una cena y se propone ahí un juego. Son tres parejas. Son tres parejas en distintos estados. Y un juego que según un estudio dice que las parejas, después de muchos años, con los ojos vendados no se reconocen al tacto. Proponen, apuestan para jugar a eso y ahí se arma. Se arma la gorda, como se dice allá. Qué momento. Qué momento. Qué riesgo jugar a eso. Mejor no juguemos, diría. Igual desnudos no habla solo de un desnudo físico, sino también habla de sacar al desnudo todo eso guardado, adormecido, ¿no? Me imagino. ¿Hay ideas de venir a Uruguay con desnudos? Sí, estuvimos por venir ya dos veces, pero nos paró la pandemia. Claro. Así que esperemos que este año se concrete. Espectacular. ¿Andás con Sibila Trabal por ahí? Que es gran promotora de la obra de usted. Sibila no, me abandono hoy. No, no. No la podemos crear. Pero la tengo en contacto acá. Ah. Hermosa Sibila. Hermosa. Gran trabajo de prensa. Nosotros la amamos y está muy, cuidándonos mucho usted. Todo el equipo acá de Uruguay es una maravilla. Tres cuartos producciones nos tratan como, no sé, como reyes. Qué maravilla. Bueno. Se lo merecen. Invitamos a todos a que vayan a ver la obra. Cómo no. Repetimos, repetimos cómo van a ser las funciones. ¿Y mañana? Sí. Hoy miércoles y mañana jueves, aquí en Punta del Este, en la Sala Cantegril. Bien. Y después fin de semana, Carmelo, Colonia y Rosario. De memoria, ¿eh? ¿Qué lo tiró? La semana que viene, 33 y 27 y 28, ahí cerrando, bien alto y bien arriba, en Montevideo, en el hermosísimo Sodre. ¡Opa! ¡Qué maravilla! Tremendo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Luciano, así que bueno, nos esperamos. Por supuesto. Claro que sí. Ha sido un placer y te esperamos también cuando vengas por Montevideo, te voy a dar una vuelta acá por el canal. Por favor, el placer fue mío. Gracias por el apoyo y nos vemos pronto. Abrazo grande. Gracias, Luciano. Beso grande. Bien, gracias. Aparte, qué lindo que esté funcionando, porque siempre decimos que Punta del Este, ¿viste que tiene eso de que hay veces que como que funciona? Sí, es una plaza complicada. Sí, nunca sabes en qué va. Es extraño, ¿no? Es un éxito y no pasó nada. Aparte, qué lindo saber que volvió, también que volvió el tema del Enjoy, también con una obra musical, ¿no? Que es tan costosa y que cuesta tanto a veces plantearla, están haciendo cabaret. Y qué lindo saber que empiezan a revivir lugares que la gente... Y que la gente apuesta y va. Claro, qué maravilla, qué contento. Estás de vacaciones, te vas a ver una linda obra de teatro. Sí, no le dijimos a Luciano que acá se habían aprontado todas. Ah, no le dijimos, no nos olvidamos decirle que acá... Siguen, sí. Bueno, capaz que si viene la semana que viene o a fines de enero, quién te diga. Qué linda que está hoy, como todos los días. Me gusta la lechuga, sí, porque yo voy a Amor Mío, por eso mi pelo es sano, es fuerte, no se me cae. Es divino trabajar con la gente de Amor Mío, con Mónica Fernández en la cabecera.